Tengo un caballo, dos chivitos, una jicotea en la empaliza Diez conejos que podan el césped y un cuerquito que sabe bailar Dos perros prietos pa' que te cuiden y un lorito que cante conmigo Y en la mañana tu piel se viste con el rocío Y por la noche baila desnuda en la fogata Adonaremos con palos y flores nuestro bohío Y pasa el viento viéndonos hoy